Ha mandado un mensaje claro a los miembros policiales y le ha dicho, miren, ahí está la constitución. Fernando Pérez Valerio dijo que la policía no estará con paños tibios en torno al robo de combustibles en la institución. No estaremos con paños tibios. La Policía Nacional es drática en los agentes que están para cumplir y hacer cumplir la ley. En ese sentido, la Policía Nacional pone en disposición del Ministerio Público lo que es una investigación que llevábamos interna con los organismos de control, que son asuntos internos e infectoría. Entre los apresados y que enfrentarán un proceso en la justicia figuran dos militares y dos civiles. Ya el Ministerio Público individualiza responsabilidad de penal de cada quien. ¿Y el total de combustible? En la investigación hablábamos de 500 galones. Según la investigación, los detenidos intentaron sacar el carburante en tanques a bordo de una camioneta y luego fueron ofrecidos a centros de diversión y particulares. Ya el tiempo que tengan los organismos internos llevando la investigación, si en otra parte se está dando o no, ya esa parte no la manejo. En la actualidad, solo un empleado está operando la estación, donde se abastecen las unidades de la Policía. Asuntos internos y el Ministerio Público siguen con las investigaciones. En Santiago, Chúñor Marte, RNN.